La Coparmex Jalisco espera que se apruebe la nueva reforma laboral que envió el presidente Felipe Calderón en calidad de iniciativa preferente al Congreso. La ley contempla acotar los emplazamientos a huelga, los salarios caídos con límite de un año y contempla la contratación por horas de trabajo. Para la Coparmex esta reforma no atenta contra los derechos de los trabajadores, sino que genera condiciones para mayor competitividad. Ninguno de estos cambios propuestos viola los derechos individuales, ni el derecho de huelga, ni el derecho de contratación colectiva. Nosotros respetamos, la asociación sindical es para nosotros muy importante, respetamos el derecho a huelga. La reforma eliminaría los abusos en el litigio que han convertido al tema laboral en el negocio de unos cuantos. ¡Gracias!